Yo entendí que por nada en la vida me ibas a cambiar Por supuesto tenías mi confianza y respeto hacia ti Que te hice para merecerme todo lo contrario Ya no eres aquella persona que un día conocí Vas a ver que tu misma traición me sirvió pa' olvidarte Vas a ver que después de darte tanto amor voy a odiarte No estoy donde querías llegar No hay de ti que no ves donde estás Sin respeto y sin amor DJ David Music Música Yo entendí que por nada en la vida me ibas a cambiar Por supuesto tenías mi confianza y respeto hacia ti Que te hice para merecerme todo lo contrario Ya no eres aquella persona que un día conocí Fue mi amor que por nada del mundo debiste cambiar Y otro imbécil me deja por fuera de tu corazón Es tu idiota que al igual contigo puedo compararlo Convencido que tu hipocresía no tiene perdón Vas a ver que tu misma traición me sirvió pa' olvidarte Vas a ver que después de darte tanto amor voy a odiarte No estoy donde querías llegar Hay de ti que no ves donde estás Sin respeto y sin amor Sin respeto y sin amor Me faltaste al respeto con todo el amor que te di Y mi corazón enamorado exige la igualdad ¿Qué esperabas para darte el lujo de pisotearme? La verdad es que conmigo nunca vuelvas a contar Vas a ver que tu misma traición me sirvió pa' olvidarte Vas a ver que después de darte tanto amor voy a odiarte No estoy donde querías llegar No estoy donde querías llegar No estoy donde querías llegar Hay de ti que no ves donde estás Sin respeto y sin amor